Creo que todos vamos con la ilusión de ganar el Mundial, si no, ¿a qué vamos? Yo siempre le he dicho que tienes que ir con esa ilusión. Va a ser difícil porque hay grandes potencias, pero no son invencibles. Deben de tener su lado malo, que lo tenemos que aprovechar y ver. Ahorita Javier va a tener mucho tiempo para trabajar con nosotros. Me sorprendió que no hayan llevado a Braulio, al Kevin Rojas. Los que vamos, pues nadie me está seguro. Creo que todos tenemos que ganar un puesto. Y es feo, es feo que te quedes fuera de un Mundial, ¿no? Porque en tu ciudad te sientes con la ilusión. Pero nadie me está seguro. Creo que todos vamos con la misma mentalidad para buscar un puesto en esos 23 que vamos a ir al Mundial. Yo tengo mucha fe que vamos a ser un gran Mundial. Ojalá y Dios quiera. Y todos los damos por nuestras familias, porque estamos muy lejos de ellas. Por mi país, por la afición que nos va a estar apoyando, ¿no? Porque se siente bien feo. No estar en un Mundial se siente muy feo ahí viendo por televisión. En las concentraciones con la selección, siempre tienes que concentrarte. Antes que todo tienes que ser disciplinado. Gracias a Dios siempre lo he sido. Nunca ha faltado entrenamiento. Siempre he sido responsable con mi trabajo. Siempre lo he mencionado. Y lo digo a todos los jóvenes. Tienes que ser responsable con tu trabajo. Y tratar de ser profesional.